El evento que hizo historia en Santo Domingo llega a Nueva York, noche de reencuentros, el merengue vuela alto. Alberto Bernabé Television presenta, en la casa del mofongo en Manhattan, más de 25 artistas en tarima. El maestro, el arreglista, el inmenso Ramón Orlando. Los Tenton, con Tito y Gaby, Coquia Costa, Aníbal Bravo con Iliana Reynoso y Tony Bravo, Jacqueline de la Artillería. Los Hijos, con Omar, Sergio Hernández y Jacinto. Lo Mejor de Nueva York, con Raúl Acosta, Oro Sólido, Tulile, Amarfis, Sin Fronteras. Lo Mejor de los 80, con Anamis Camilo, Fénix Ortiz, Carlos David, Diomedes y Peter Cruz. Y en su comeback, Pablo Martínez. Dirección musical, Daddy Daddy, sábado 29 de octubre, noche de reencuentros, en la casa del mofongo. Información 212-544-8888, 917-818-8191. Bonetas a la venta, en la casa del mofongo y en boletosexpress.com.